El presidente de la FAE, Juan de Dios Fragoso, señaló que la liga está a punto de cerrar actividades en su etapa infantil, donde se ha tenido una temporada ejemplar. Mire, déjeme empezar por decirle el contento, la alegría que tengo de que todas las temporadas, tanto la juvenil anterior como esta infantil, se han desarrollado con holgura, con mucha satisfacción, con un nivel competitivo muy alto y lo que es el día de hoy ha sido una fiesta para los que estamos aquí. Fíjese que los comentarios de diferentes clubes hacían la alusión al problema del ruido dentro de los estadios, los diferentes grupos, nunca paraban, quizá una cuestión que tenemos que aprender es permitirle al otro, como nos indica el reglamento, me detengo y el otro equipo tiene su oportunidad de la porra. Hoy se decidió, semifinal es así, vamos a limpiar todo esto y esperemos que el ánimo en mi voz y en mis palmas sea el suficiente. No lo hemos comentado, no se ha platicado todavía esto, la idea de parte mía ha sido servir al fútbol en esta zona y no se ha decidido nada en ese sentido. Fíjese que no nada más lo económico y lo más fácil de jugar, sino lo masivo que es ese deporte, entonces siempre estamos en desventaja contra ello. Se ha implementado a través de la comisión de difusión en la liga, diferentes etapas, vamos trabajando por trimestres en los que se va reforzando cada trimestre el apoyo a través de medios, no nada más el escrito o el impreso, sino queremos invadir también lo electrónico a través de páginas de los clubes, subirlos a la página de Afaing y hacerlo esto que se convierta, si no masivo, si muy selectivo y tan amplio la cobertura que invitemos a más niños a ser parte de eso. No ha habido acercamiento ninguno para con Afaing, lo procuraremos, buscaremos que eso se pueda dar y desde luego sería interesante que la zona norte que tiene tan buen nivel de fútbol, somos nueve equipos compitiendo solo en Afaing, independientemente de lo que pueda tener la frontera, seríamos un invitado muy especial para ese tazón o ese juego de invitación.